El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado este martes distinguir al poeta granadino Luis García Montero y a la actriz sevillana María Galeana como hijos predilectos con motivo de la celebración el próximo día 28 de febrero del Día de Andalucía. Al margen del reconocimiento como García Montero y Galeana como hijos predilectos, el Consejo de Gobierno ha aprobado la concesión de 10 medallas de Andalucía. El acto oficial de entrega se celebrará el martes 28 en el Teatro de la Maestranza y estará presidido por la presidenta de la Junta, Susana Díaz. El pasado año, recordemos, el cantautor Joaquín Sabina y el especialista en trasplantes Ángel Salvatierra Velázquez fueron los distinguidos por la Junta como hijos predilectos de Andalucía. Quiero siempre que gane el andaluz.